Con la intención de dejar una huella en el mundo digital, Propela decidió darle vida al hashtag Viernes Propeleros a través de una campaña que recorrería las distintas redes sociales y posicionaría a Propela como una agencia creativa diferente. Propela comenzó esta campaña publicando los días viernes una pieza de hasta un minuto en las redes sociales con algún tema que estuviera en boga, divertido, de crítica o simplemente cualquier idea irreverente, siempre manteniendo los parámetros de baja producción e involucrando tanto la creatividad como el talento del equipo de la agencia. Propela ha tenido un rápido crecimiento orgánico en sus cuentas de redes sociales. En Facebook, nuestra cantidad de fans creció 1.500%, totalizando más de 7 millones de views, 200.000 shares, 21.000 likes y 4.000 comentarios en un año, logrando tener publicaciones con un alcance de 6.5 millones de personas en menos de una semana y más de 2.8 millones de views. En Instagram, aumentamos nuestros followers en más de 1.300%, manteniendo en cada publicación la interacción de casi 10% de nuestros followers y capitalizando más de 53.000 views en un año. En web y Twitter, importantes portales de noticias y cuentas populares se han convertido en eco de los viernes propeleros, bien sea por su carga reflexiva o simplemente por su creatividad. Lo que empezó como una idea se ha transformado en una excelente práctica y un ejemplo que muchos intentan replicar. ¡Feliz Viernes Propeleros!